Es un partido en el cual no hubo bastantes imprecisiones, nosotros teníamos una ventaja pero tratamos de entrar para tratar de ganar el partido, creo que tuvimos en el primer tiempo pocas situaciones de gol y bueno, las dos que hubo, tanto de un lado al otro fueron un gol importante para nosotros para mantener esa distancia y después en el segundo tiempo creo que supimos tácticamente cubrir los espacios en los cuales nos podían generar problemas y no hubo situaciones de gol, contento por pasar a la semifinal pero bueno, ahora ya tenemos que pensar en lo que viene. Creo que fue un partido que quizás no hubo tanta precisión, en la primera half, quizás solo el partido tuvimos dos situaciones, ganamos un gol muy importante para nosotros porque significa algo más, y en la segunda half creo que cubrimos el espacio en el que pensábamos que pudieron hacer peligro y que hemos manejado la situación. Estamos muy felices con la cualificación para la próxima ronda. A ver, creo que también hay mérito de los nuestros, en el primer partido fuimos muy superior, pudimos haber convertido en algún otro gol y acá si bien la diferencia era de tres goles teníamos que tener cuidado porque en el grupo no perdió ningún partido, ganó los tres partidos que disputó aquí, es una cancha difícil, el sintético y sin bien, creo que los jugadores se adaptaron bastante mejor de lo que pensábamos y bueno, tal vez nos faltó un poquito más de fluidez con la pelota, pero contentos por pasar el semifinal. Creo que fue debido a mi equipo, a mis jugadores, que hicieron un gran partido en el primero en Cairo y ganaron 4-1. Después de que llegamos aquí, sabiendo los resultados y sabiendo lo que tuvimos que hacer para obtener el ticket para la próxima ronda, cuando llegamos, pensábamos que quizás sería más difícil, el grasa artificial, no es algo que normalmente jugamos ahí, pero me fui sorprendido porque mi jugador hizo un buen trabajo y estoy muy feliz por eso. Nosotros lo que estamos pensando es la vuelta a Egipto, que va a ser larga, y dentro de tres, cuatro días jugamos por la liga, jugamos 27, 30, el día 3, el día 6, estamos enfocados en esto. Después veremos quién nos toca, ya tendremos tiempo para analizar y ver qué rival es que nos toca. Seguramente que es un partido muy parejo, lo ha sido en la primera fase en cancha de Cine de Paredes, pero bueno, son dos equipos de Champions, así que esperemos que se vea un buen fútbol y que pase quien pase. Estamos pensando en el viaje largo y volver a casa, porque ahora tenemos que ir a nuestro país, jugamos en 4 días, después jugamos en 30, jugamos en 3, jugamos en 6, estamos pensando en eso, sabemos que en el primer partido, jugamos 1-1, que fue un partido en el que nadie podía tomar diferencia, sabemos que tendremos un equipo que normalmente juega en la Champions League, sabemos que será difícil, cualquier equipo que debemos jugar contra, será muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!